La de mi mirada, que ahora se aporta un recuerdo más como el miedo de tus ojos rindos Me tengo así, no te sale ya, no te ves a tu abogía Me voy a curar tu negro, te voy a curar tu cacho de la abogía Me voy a curar tu negro, te voy a curar tu cacho de la abogía Me voy a curar tu negro, te voy a curar tu cacho de la abogía Me voy a curar tu negro, te 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 voy a curar tu negro ¡Gracias!